Tras perder el equilibrio, una ciudadana identificada como Elizabeth Quispe Condori de 21 años quedó gravemente herida tras caer desde el segundo piso de una vivienda ubicada en el girón Vilcanota con el girón militar. El hecho fue alertado por su madre que se identificó como Epifanía Condori quien pidió el apoyo de los agentes de serenazgo municipal del distrito de San Miguel quienes evacuaron a la herida hasta el área de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano.